Hola, ya estamos de regreso y ahorita en este espacio que tuvimos hablaba con Marisa de que me parece muy importante saber más de ella como escritora, porque evidentemente pues el libro ya hablamos de él, pero además casi que creo que lo van a poder leer o lo leerán, pero ¿quién es Marisa? Eso es lo que queremos saber. Muy bien, pues bueno, te voy a platicar un poco desde donde comenzó mi historia, que fue en Veracruz, fue donde yo nací, vengo de toda mi familia, de hecho es del sureste, gente de Tabasco, de Yucatán, de Campeche, toda esa zona, y bueno, yo nací, crecí en el estado de Veracruz, en el puerto, de hecho, amando el mar, yo creo que fue el primer amor de mi vida, el segundo fue Pedro Infante, y ya estoy ventaneando mi edad, pero yo había muerto, que conste que cuando yo me enteré, un día le dije a mi papá, oye papá, llévame a conocer a Pedro Infante, lo amo, y me dijo, mi hija, Pedro Infante murió antes que tú nacieras, y ese día lo lloré como si ese día se hubiera muerto, por supuesto. ¿Qué tal que sí te habías? No, no, de verdad fue mi primer amor, y el segundo el mar, y yo creo que el tercero fueron las letras, una vez que aprendí a leer y a escribir, me enamoré de lo que se puede hacer con ellas, empecé a escribir cuentos, poesías, le escribía a mi primita, a la otra que hizo su primera comunión, a mis papás, a mis abuelos, ya sabes, empiezas escribiéndola a toda la familia, hermosamente te puedo decir que muchos de ellos conservan todavía sus poesías, o se las saben de memoria, y eso me parece muy tierno y muy bello, y pues ahí fui donde empecé a foguearme, empecé con poesía y con cuentos, y pues esta novela en realidad tiene mucho rato que la empecé a escribir, y que la terminé, como 20 años. Ah, ¿qué tal? Ya estaba yo casada, fue mi primer intento, ya había hecho antes un anecdotario que quién sabe, a lo mejor al rato también se convierte en un libro, pero este, pues fue un intento de volcar muchas de esas cosas que yo tenía de mi juventud, de emociones que nunca pude compartir con nadie, que un poco la búsqueda, ¿no?, de habrá otras personas que sientan como yo sentí, o soy una exagerada novelesca, tenía la curiosidad de saber. Entonces, en este libro, a pesar de ser una novela ficticia, están volcadas muchas de mis emociones, de las inquietudes que tuve a esa edad, de mi sufrimiento como adolescente, en fin, de, como tú dijiste, ¿no?, de aquellas cosas que hacemos sin pensar, y en las consecuencias, y no importa, y yo soy responsable, y sí puedo, en fin, todo eso mezclado. Un ser irreverente y entrevida. Exacto. Todas esas etapas las volqué en este libro, y sentí como un alivio cuando por fin ya las tenía escritas, pero se quedaron guardadas por muchos años, y tenía yo atrás de mí una persona que estaba, ¿por qué no lo publicas?, ¿por qué no lo publicas?, tú escribes muy bonito, era mi esposo, que es mi primer fan, sí, es el apoyo más lindo que puedo tener jamás, y hasta que un día le hice caso. Claro que cuando volví a sacar los manuscritos, dije, ahora sí hay que actualizarlos, porque esto ya no, así como está, no funciona. Entonces, fue un goce retomar esas historias, y darles la frescura del tiempo moderno, para que se convirtieran en el libro que es hoy. Y empiezan a formarse circunstancias mágicas, porque ya habíamos hecho una versión de este libro, a nivel casero, él me ayudó a hacer las primeras ediciones, y todo, y se vendieron muy bien, no puedo decir que no, pero después llegó la, hace poquito llegó la oportunidad de escribir como corresponsal en un periódico que se llama Long Island al día, y que se escribe, o se, es virtual, lo puedes ver en todas partes del mundo, pero su sede está en Nueva York, Nueva Jersey, bueno, Long Island, para ser más específicos. Y el dueño de ese periódico, después de estar haciendo varios artículos para él, me preguntó, ¿tienes algo más, o solo escribes artículos? Y digo, no, me encanta la novela, la poesía, ya le conté todo, ¿no? Y me dice, ¿tienes algún libro? Porque nosotros apoyamos, tenemos un editorial, estamos conectados a través de Amazon, y de verdad, déjenme compartirles, que Amazon es una maravilla, porque te moderniza totalmente el concepto del libro, finalmente tienes un ejemplar de papel en tu casa, pero lo compras por internet, y yo no tengo que estar guardando mil, dos mil, tres mil, las que sean, cantidad de ejemplares en mi casa, para que se vayan distribuyendo, ni los tengo que llevar físicamente a las tiendas, o sea, todo eso ya lo cambió, las empresas como Amazon, y hay otras más, ¿no? Pero, pues yo hablo de la que conozco, tú entras a Amazon.com, escribes mi nombre Marisa Ayergo, o el nombre de la novela más fácil, Alma y Dolores, y aparece, aparece el libro, y la forma de comprarlo, que es muy sencilla, es como, pues es que ya está el súper, lo puedes comprar así, esa es la verdad, ya, terminas, pones el número de tu tarjeta, y en más o menos 10 días, a la puerta de tu casa llega tu ejemplar. Excelente, excelente. Y si quieres compartirlo con tus amigos, y compras 10, no te cobran el envío. Entonces, pues, a mí se me hace algo muy sencillo, pero sí me he dado cuenta, que los mexicanos todavía le tenemos miedo al internet, hacer compras de ese tipo. Entonces, también, si están interesados en comprarlo, y le siguen teniendo miedito a las compras por internet, pues, que me lo digan, y yo se los pido, y con todo gusto se los entrego hasta autografiados. Porque, como ya te decía, hay libros que vienen detrás de este, todo fue sacar el primero, y aquello de aquí, la loca de la casa, como le dicen, se alborotó y dijo, tengo más, tengo más. Y entonces, pues, les anuncio, les aviso que ya está escrita la segunda parte, está esperando que este se venda para que la podamos editar. Hay otra novela más, que también está haciendo cola, un montón de manuscritos que van a la mitad, personas que me buscan, como ya te decía, que quieren que cuente su historia, y son historias muy interesantes, y además, parece que el cielo me escucha, porque yo soy fan de las historias de mujeres. Yo considero que las mujeres somos heroínas, que necesitamos más cacareo, más publicidad, quizás sea esa la palabra, pero hay grandes mujeres que han hecho cosas increíbles, y yo quiero hablar especialmente de ellas. Y, pues, esas son las que se están acercando a mí, para decirme, yo tengo una historia que contar, y yo quiero que tú la cuentes. Fíjate qué interesante, porque a lo mejor tienen historias maravillosas, pero no tienen el don de la palabra, ¿no? No tenemos. Y entonces, está muy... Se viene la manguerna mágica. Exacto. Y eso es lo que me está pasando, y la verdad es que es algo que estoy disfrutando muchísimo. Porque a mí sí me encanta escribir. Siempre lo he hecho. Esto de la televisión, por ejemplo, me llena, me hace feliz. El día de mi programa, que lo mencionaste hace un rato, y por cierto, voy a hacer el comercial, que es todos los lunes, Nueva Mujer con Marisa Yergo, a las 11 de la mañana. Bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí el lunes es el mejor día de la semana. Por eso, porque me preparo para venir y hacer el programa, y es algo que me llena de alegría. Pero esta es mi misión. Escribir es mi misión. Es lo que voy a hacer. Porque además lo haces muy bien. Muchas gracias. Pues me encanta. ¿Qué te puedo decir? De verdad es el... Es mi misión. Yo creo que no hay una palabra que pueda describir mejor cuando te das cuenta que puede pasar el tiempo y tú no lo sientes, porque estás haciendo algo que te llena por completo. Sí, claro. Y que tengo mucho que decir. Todavía me falta. Claro. Ojalá más mujeres pudiéramos estar, y bueno, también más hombres pudieran estar en esta comunicación así, muy bien alineados, en cuanto a lo que les gusta, ¿no? Realmente hacer. Sí, el saber lo que te gusta. Porque esto que dice Marisa es que ella está trabajando, pero que finalmente no es un trabajo. No se siente como tal. Que todo lo que tú haces en la vida no lo estás sintiendo como un trabajo. Todo lo haces con mucho placer. Sí. Y que evidentemente esto de la palabra que se te da, la palabra escrita, ya lo decíamos alguna vez Marisa, que nosotros podemos entrar en una diferencia en cuanto a su forma de pensar y mi forma de pensar, pero ante el libro no tienes manera. Y entonces cuando alguna vez tú le quieres decir a alguien oye, es que tal vez tú estás siendo de esta o de aquella manera y esa persona no está de acuerdo porque se lo están diciendo, el libro es quien se lo va a decir. El libro se lo dice. Sí. Y es que este libro, en este caso, no te lo dice, no es un libro que te está enseñando de manera como fundamental, como que esa es la idea de que te esté dando un conocimiento. Puede ser de otro color, ¿no? Te está, de hecho está explorando tu mente. Exacto. Abriendo recovecos para que se cuelen tus propias ideas y emociones y no las puedas negar. Sí. Se cuelan, las tienes frente a ti, dices, chihuahua, ya no puedo decir que no. Ahí está. Te sorprendes. Te da, te da esta sorpresa de verte ahí. Está muy lindo. Bueno, pero síguenos hablando de ti porque hay mucho que decir, ¿no? Hablabas hace un momento. Me gustó mucho también, y retomo, me encanta cómo me ves. De veras, eres un espejo precioso. Te voy a llevar a mi casa y te voy a poner ahí. Me gusta mucho cómo me ves. Y esta parte donde dijiste que, bueno, ya está, se me fue la idea con la emoción, pero hablaste de, 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 de cómo me gusta disfrutar las cosas. Y hay una frase que yo tengo muy en cuenta que hay dos maneras de vivir la vida. Simplemente, o haces lo que quieres, lo cual es muy difícil, o quieres lo que haces. Sí. Que te va a facilitar la vida en todos sentidos. Sí. Y es la cosa más sencilla del mundo. Tienes que empezar por amar lo que estás haciendo, el momento en el que te encuentras, hasta las circunstancias adversas, entenderlas como parte del crecimiento. Es que si no lo tuviera, seguiría yo en mi zona de confort. Y en cambio, con esto me voy a mover para acá y voy a crecer. Y voy a aprender algo nuevo de mí. Esa parte es la más difícil. Pero sencillamente, el aprender a querer lo que estás haciendo. En esta época de la vida, por ejemplo, si me caso, soy mamá. Pues voy a ser la mejor mamá, la que más se divierta, la primera fan de campanita. Qué sé yo, ¿no? Vamos a sentarnos a ver las caricaturas con ellos y a ver de qué se tratan y vamos a platicarlas y involucrarte al 100% en lo que te toca hacer en ese momento hace tu vida más feliz. Claro que sí. Aquellas mamás que nos están escuchando y que tienen hijos pequeños, es importante poner atención en esto que dice Marisa, porque nadie te enseña, hace rato decías, nadie te enseña las cosas. Así es. En realidad fluyes ante las cosas que te tocan vivir. Te adaptas. Pero sobre todo, yo siempre tengo, creo que ya es así como mi lema, esto de las expectativas. Cuando tú, para poder hacer lo que Marisa dice, tienes que ser muy feliz, empezar por amarte, como ella dice, pero eso tiene que ver con las expectativas. Pero no se vayan, regresamos, vamos a un corte y seguimos con Marisa Yergo. ¡Gracias!